Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Aunque parezca mentira, digo, porque estamos haciendo un trabajo bastante complejo para intentar que todo salga prolijamente en esta columna que se presenta los martes junto a la licenciada en psicología, Virginia Gawel, y que trata, por supuesto, de herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Hoy, Virginia, la tenemos ahí cerquita. Espero que la escuchemos bien. Yo calculo que sí. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás? Es una maravilla. Te estoy escuchando perfecto. ¿Vos? Qué bueno. Me alegra mucho. Me alegra mucho. La tecnología hoy nos es favorable. Y del otro lado están los oídos estirados seguramente y estarán después cuando las publiquemos en sus distintas plataformas. Así que aquí conversamos entre muchos. Así es, efectivamente. Vos sabés que estaba pensando en la temática que hoy se propone y digo, ¿cuántas veces habrás escuchado esta pregunta, no? Uy, mirá, ya hacer la pregunta de ¿de quién nos enamoramos cuando nos enamoramos? Ya para hacerse esa pregunta, que es la que nos hace nuestra escuchante, es que la persona tiene trabajo sobre sí. En general no hay ninguna pregunta. Lo que hay es el cero cuestionamiento. Es el amor de mi vida, es el alma gemela. Yo nací para encontrarte, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona ya puede hacerse esa pregunta, ¿estoy proyectando algo en el otro? ¿Es un condicionamiento? ¿Me está envolviendo el otro? Y yo creo que es enamoramiento, pero no lo es. ¿Es esto amor igual enamoramiento? Todas esas preguntas son muy respetables. La pregunta que está haciendo nuestra escuchante incluye un proceso complejo que ojalá todos pudiéramos hacer, pero no está diseñado el mundo como para que estén las preguntas hasta que nos hemos lastimado lo suficiente. O sea que en el enamoramiento, para que la pregunta surja, es que ya no es nada más que lo instintivo. Así que la pregunta en síntesis era ¿de quién nos enamoramos cuando nos enamoramos? ¿Qué hay en el otro que provoque mi enamoramiento? ¿Es real eso? ¿Es irreal? Más o menos ese era el contexto o el contenido de la pregunta. Yo me acuerdo, si me permitís que te interrumpa un segundito. Por favor. Que no es la... Es decir, ella ya había tenido una pareja con 30 y algo de años. 34, sí. Ahora tiene. Se separó y parece ser que está en una situación parecida ahora, pero con el temor de pensar que si será o no será la persona apropiada. Ya, ya, sí. Es una gran pregunta y a esa edad muy gran pregunta. Porque funciona el enamoramiento de manera diferente o por razones diferentes, por mecanismos diferentes más que razones, en las distintas edades que vamos atravesando. Y hay una edad crítica que empieza en la pubertad y va modificándose a medida que la edad fértil va quedando atrás. Esto es más o menos en la mitad de la vida en nuestra cultura. Bueno, siempre, pero bueno, en nuestra cultura más o menos 40 años, salvo que sea por métodos artificiales, casi siempre termina la edad fértil. El cese de la edad fértil o el acotamiento de la edad fértil, que va a tardar todavía para una andropausia o una menopausia, va a tardar unos años, unos cuantos años más, allí coincide con la posibilidad de mirar la vida y mirarnos a nosotros mismos y, por ende, mirar al amor con otros ojos. Si la persona está en un intento de conocimiento y de comprensión de lo que es el vivir, va a tener la posibilidad de hacerse estas preguntas y de tener algo que es muy difícil de detener. Detener para mirarlo. Poner un poco de espacio entre el fenómeno y yo. Como hablábamos la otra vez respecto de las reacciones, algo provoca en mí determinada reacción. Estímulo mi respuesta. En el medio tengo la posibilidad de poner conciencia. En el caso del enamoramiento, es muy tremenda la respuesta cuando se da como tal, como enamoramiento, definiéndolo de manera casera como esa situación psicohormonal que acontece ante un conjunto de estímulos y no todos los podemos discernir. Inclusive hay estímulos. Imagínate vos, en la situación de enamoramiento corre lo mismo que en todas las demás situaciones. Percibimos sensorialmente, somos conscientes los humanos, más o menos de 0,25% de todo lo que llega a nuestros sentidos. O sea que así como percibimos las ondas de una antena que nos atraviesan, pero no podemos ser conscientes de eso. No obstante, nuestro cuerpo puede reaccionar hasta alérgicamente o generando dolor ante ese estímulo. Del mismo modo, hay razones biológicas por las cuales una persona nos atrae. Por ejemplo, su olor, pero no el perfume de marca. El olor de sus hormonas, el olor de su piel. Imagínate, y no hago mal en comparar, los perros cuando están en celo, un perro varón, un perro macho, siente el olor de una perra que está en celo a dos kilómetros de distancia, más o menos. Y en situación de apareamiento, las ballenas escuchan el canto de la llamada del amor o del instinto de las dos cosas. Océano mediante, o sea, de distintos océanos, las ballenas de la misma especie se escuchan a través del agua y van al mutuo encuentro. ¿Querías decir algo, Rosita? Porque acá la dificultad que tengo por este medio es que no te escucho con facilidad. No, 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 no. Por el momento no tengo nada para plantearte, pero sí lo tengo en mente. Bien, bien. Entonces, ¿de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos? Es una pregunta que en general nos hacemos después de que aconteció el enamoramiento y hemos sufrido. Entonces, no queremos que nos vuelva a pasar y es necesario saber todos nosotros que si hemos sufrido por enamoramiento, que después puede acontecer o derivar en amor o no, en un ratito vemos eso, lo que hemos sufrido entonces nos condiciona como para, como quien maneja en camino de nieve sin tener gran pericia, pero va con todos los sentidos abiertos y la mano cerca del freno de mano, valga la redundancia, aunque no sea lo mejor de poner, a veces es lo único que uno puede apelar. Entonces a mí me ha pasado de encontrarme con una zona de ruta donde había dejado un camión arena y atiné a poner el freno de mano, que sé que no se debe poner, pero el freno de mano me evitó desbarrancar en un lugar de subida de la autopista. Entonces, haber sufrido por amor también puede implicar mayor prudencia y eso es una conquista, lejos de ser una pérdida. Ser prudente en algo tan íntimo, tan importante, como dejar entrar a una persona en nuestra vida, inclusive en nuestro cuerpo, con todo lo que eso implica, en nuestra energía, con todo lo que eso implica. El otro trae todas sus preexistencias y nosotros también. O sea que trae ex, hijos, padres, tíos, una situación económica, traumas, heridas y bellezas como preexistencias. Y nosotros llevamos eso también. Cuando no es la primera vez, es posible que ya sepamos que no estamos fundando el amor como si viniésemos del paraíso los dos almas gemelas y nada, con la fuerza del amor vamos a poder con todas las preexistencias. Tenemos que saber que es posible que no. Tenemos que saber que es posible que más adelante se vuelva difícil, hasta inclusive que se malogre. Y con que se malogre de parte de uno solo, ya tenemos un 50% y a veces con el 50% no es posible seguir adelante. Entonces, es una empresa de riesgo constituir una pareja y tratar de generar el amor. De modo que bien hacen hacerse esta pregunta nuestra escuchante. Rosita, te escucho a vos. Sí, lo que pensaba era lo siguiente, que con el correr del tiempo se produce, por diversas razones, es una falta o una traba en la comunicación que hace que pueda, como dijiste vos, como bien dijiste, malograrse la relación, malograrse el vínculo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué uno no atiende eso que le está pasando? En principio, cuando son los primeros amores o el amor hormonal, el enamoramiento hormonal, si me permitís, sin que esto sea peyorativo. Y voy a definirlo antes de ir al por qué la dificultad en la comunicación. El enamoramiento hormonal refiere a que, al igual, somos animales, somos mamíferos, de manera tal que la naturaleza, a través de nosotros, busca reproducir una especie. O sea que, el fenómeno de enamoramiento no es distinto de cuando vemos el cortejo entre animales, posiblemente así, accesible a nosotros, el cortejo más largo y más complejo que vemos o escuchamos es el de los gatos. Es muy importante, vale la bajada de línea, en el caso de los animales, ya que estoy, lo digo, castrar a los animales para que no pasen por todo esto, porque hormonalmente es complicado y no es necesario para castrar a un animal, esto lo digo como animalista, que tengan una primera cría. En el caso, pero ahí vemos la fuerza, el cortejo de los gatos, por ahí a diferencia de los perros, que son los otros animales que tenemos cerca, es de muchos días, es de muchos días. Y lo traigo a cuento también porque lo he visto viviendo en Buenos Aires y teniendo gata y creyendo que tenía que tener gatitos y entonces sí, no iba a quedar frustrada maternalmente y todo eso son proyecciones de humanos. Después aprendí, yo era muy joven, pero veía cómo los gatos eran atraídos por el olor de la gata de todo el barrio, se peleaban entre sí y estoy hablando del ser humano también, por eso lo comento, hasta que la gata, de todos esos que ella veía pelearse mientras ella se limaba las uñas y miraba con desdén, elegía al más fuerte porque así lo pide en los demás animales la naturaleza, es el que puede entre comillas garantizar una mejor descendencia, los humanos tenemos otras sofisticaciones y en el caso de los gatos es tan eficaz el apareamiento que la hembra ovula mientras se están apareando, o sea que la reunión de un gato o una gata salvo un caso muy excepcional en donde no hay salud da por resultado descendencia, después tenemos que ver qué hacemos con cinco o seis gatitos porque nadie quiere adoptarlos, entonces bueno, ese es el punto por el cual iba mi parte animalista, eso que es la naturaleza como fuerza en sí expresándose a través de esos ejemplares no acontece diferente de manera diferente en nosotros, solo que nosotros animales con mucha imaginación, el animal más imaginativo que existe en el planeta, proyectamos en esa situación un montón de contenidos psicológicos, nos hacemos la película decimos, armamos un guión y en esa proyección sobre el otro vemos exageradamente el otro ayer el domingo pasado ahora estamos en inicios de octubre el domingo 2 de octubre de 2022 di un taller sobre ver al otro tal cual es un taller online para la fundación vivir agradecidos y básicamente la mayoría de la gente le interesa el tema porque está en esta situación o porque la ha sufrido algunos pocos porque no quieren proyectar cosas internas sobre sus hijos por ejemplo entonces el des engaño por algo se llama así el des encanto entonces el enamoramiento es como un encanto como un hechizo y del otro lado yo les mostraba a través de Zoom una pequeña escultura que les voy a pedir a todos que imaginen es una pequeña escultura en cerámica que me regaló una alumna una escultura de corte muy moderno donde es casi no figurativo se ven curvas que podría uno fácilmente pensar que son las caderas de una mujer los senos de una mujer pero no tiene cabeza no tiene brazos no tiene piernas es como si fueran brignas de la realidad podría decir que cuando nos enamoramos en particular hay brignas de percepción Rosita y el resto corre por cuenta del consumidor o sea que yo le pongo todo lo demás y claro las hormonas en el enamoramiento juvenil ayudan a que esas brignas de realidad provoquen todo tipo de proyecciones luego viene el intercambio de realidades viene la des ilusión y a lo mejor después Rosita si tenemos no sé si sucede ese enamoramiento dura antes duraban dos años ahora todo dura menos hasta los electrodomésticos duran menos y el enamoramiento también pero más o menos en el mejor de los casos y con buena voluntad y poniendo la intención el bajón hormonal acontece más o menos a los 24 meses y qué pasa después 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 puede pasar que percibimos y somos percibidos y ahí puede ser que empecemos a proyectar cosas que no son gratas o sea se invierte el juego el juego inicial siempre el juego se llama figura fondo hay una una imagen muy conocida en donde uno puede ver en blanco y negro si pone la figura en algo que parecen ser dos rostros que se están mirando parecen dos rostros que se están mirando pero uno podría ver que son negros eso sería en color negro y entre los dos rostros si pongo la atención en lo que se forma en el medio parece una copa un copón entonces es un dibujo que uso mucho una psicología que se llamó la gestalt si pongo la mirada en el jarrón o en el copón no veo los perfiles son excluyentes si pongo la atención como foco en los perfiles no veo perceptualmente mis ojos no pueden ver el copón entonces cuando uno se enamora el copón es fondo no lo veo percibo que más o menos hay algo blanco allí y veo los perfiles que se están mirando pero cuando se va deshaciendo la proyección quizás querría volver a ver los perfiles pero la atención está fijada en lo blanco y solo veo esa copa ese copón de modo tal que decía más o menos a los 24 meses ya se ha producido un cambio de foco y tenemos que estar atentos a que allí aparezca la mirada crítica sobre el otro lo que no me gusta del otro el desencanto esta situación y ahora la redondeo y te voy a pedir ayuda que parece desfavorable sin embargo es muy deseable porque si vamos a construir un amor duradero que no hay otro el amor o es duradero se llama de otra manera se llama ilusión autoengaño etcétera el amor es duradero el amor posiblemente no se descomponga jamás no se altere jamás es oro no se oxida esto no quiere decir que el vínculo no se oxide tal vez el amor se construyó y ya no sea posible la pareja pero quien tuvo amor lo siga teniendo después lo siga teniendo después cobrando otras formas pero en ese desencanto es recién entonces cuando viendo al otro tal como es o más parecido sin tanta proyección y el otro viéndome a mí tal como soy suceda la increíble circunstancia de elegirnos mutuamente y a lo mejor nos elegimos para el resto de la vida o bien nos elegimos para buen tramo del camino yendo entonces a tu pregunta Rosita en ese cambio de es como cuando uno aprende a conducir en un en un auto de caja no automática no es fácil pasar de un cambio al otro y el auto tose el automóvil tose se traba se mueve bueno el pase de la ilusión a la realidad el pase del enamoramiento al amor hace ruidos en la comunicación los terapeutas solemos ver en los ojos cuando abrimos la puerta al paciente solemos ver que el otro se enamoró porque es hormonal y porque se trasunda en su piel en el brillo de los ojos todo el mundo se da cuenta que se enamoró pero el terapeuta que lo ve tan de ser que está entrenado con más razón y cuando tenemos a alguien muy joven con todo el cariño del mundo escuchamos y estamos listos como la red espera el trapecista que podría caerse estamos listos para cuando aparezca el primer desencuentro cuando eso que va a ser para siempre porque no sabés los dos escuchamos la misma música todo eso lo escuchamos con respeto pero sabiendo que eso está llamado a desvanecerse y a transformarse y ahí se va a ver si eso es duradero o no que hay en el medio para ver a lo mejor en algún momento tenemos que advertir a la persona si es muy joven sobre todo que en algún momento va a haber desencuentros y va a haber que estar preparados para ver qué hacen con la primera discusión la segunda la quinta y recién en esos desencuentros Rosita es donde uno va a desarrollar pericias de comunicación la mayoría de la gente no ha desarrollado las habilidades de comunicación porque no se nos enseñan y el lugar más difícil te diría es la pareja y los hijos los padres también pero a los padres los podemos dejar atrás podemos poner una distancia más o menos lejana en algunos casos si es muy peliaguda la cosa muy difícil pero con los hijos no es tan fácil entonces vamos a esforzarnos más para poder establecer comunicación pero es una tarea bien difícil Rosita te escucho como a lo mejor no tengo el reloj tampoco porque no tengo la computadora no sé te dejo en tus manos que me ayudes a ver cuando es la pausa porque pierdo noción de tiempo si ahora tendríamos que ir a la pausa yo tengo un planteo para hacerte por favor si me estás escuchando bien verdad si si perfecto bien si cada persona está conformada de varias subpersonalidades como hacemos para comprender que el elegido dicho entre comillas lidia con sus propias luchas internas uff que pregunta acá una nota al pientas de ir a la pausa es que hemos hecho algunas columnas que pueden después buscar que están en general con mi nombre por razones de acortar el título pueden buscar con la palabra subpersonalidades yo es partes de mi seguramente tenemos más de una así que ahí van a poder comprender mucho más profundamente la enorme pregunta que estás haciendo así que me quedo acá y vamos hacia ella dale listo retomamos el contacto con la licenciada en psicología virginia gawel en esta columna que se ofrece todos los martes sobre las temáticas propuestas por los distintos oyentes en este caso virginia me estás escuchando te escucho perfecto bien laura de altagracia córdoba quería plantear lo siguiente o plantea lo siguiente mejor dicho de que sé de qué nos enamoramos realmente cuando nos enamoramos de alguien esto que nos enamora de alguien cambia con el tiempo cómo puedo darme cuenta de qué fue lo que me llevó a unirme a determinada pareja qué complejidad es preciosa la pregunta reuniendo un poquito lo que laura plantea y lo que me preguntabas vos en principio puede que nos enamoremos de una parte muy externa del otro que es la que el otro digamos del otro es recíproco por supuesto la que el otro nos muestra cuando se muestra ante nosotros y eso te diría que sería la seducción la seducción es más o menos como maquillarse cuando se hace el make up como se dice en otros países uno trata el que sabe maquillarse o por lo menos cree saberlo trata de disimular los defectos eventuales de un rostro que para que llamen la atención los lindos ojos que tiene los lindos pómulos que tiene o no parezca tan así y parezca un poco más asá el punto es que ese rostro a cara lavada no es así de alguna manera nos enamoramos de un rostro maquillado para nosotros el punto es si a cara lavada esa persona nos atrae y es una metáfora lo que estoy diciendo si esa persona cotidiana nos atrae entonces cuanto más disimulemos ante el otro cuanto más elonguemos una parte para retraer la otra y nos pongamos no sé me acuerdo de una paciente que hace mucho alguna vez la cité pero hace mucho de esto que un hombre se había enamorado de los ojos hermosos que tenía ella y el problema es que eran lentes de contacto de color y pasaba el tiempo y ella no se animaba a decirle eso tomémoslo como metáfora creo que el amor más sólido que pueda ir haciéndose es que el otro como dice por ahí si querés ponerlo creo que se llama completamente tuyo la canción de Serrat donde describe que ya no quiere el juego de la seducción esto soy de entrecasa tal y como soy no vayas a equivocarte o sea el juego de la seducción es muy peligroso porque bueno no somos eso exactamente hay una en este momento ya no recuerdo en qué plataforma no importa Amores Modernos hay un capítulo de una serie en donde se ve un hombre y una mujer que tienen una cita por alguna de las aplicaciones y todo sale mal él se lastima con un vidrio terminan en el hospital lo tienen que coser ella termina termina los dos todos sucios despeinados el maquillaje corrido viendo el mal carácter que el otro tiene porque está irritado porque se cortó porque ella etcétera y sin embargo lo que vemos ahí al cabo de unas pocas horas en que transcurre ese capítulo no el capítulo sino la situación un hombre y una mujer de 37 38 años que se prepararon para una noche de aplicación de citas en donde lo que aparece es un hombre real y una mujer real todas las las mañas de él todos los miedos de ella y también lo leal de ella que se quedó hasta el final como reclamó para que lo atendieran y como él etcétera rellenan los puntos suspensivos un hombre real una mujer real recorrieron al cabo pongamos de seis horas lo que podría haber tardado muchos meses de jugueteo y cuando somos más jovencitos el jugueteo es divertido cuando somos más grandes es agotador es agotador otra vez armar todo eso y ver qué sale después o sea listo vamos a empezar por el paso número cuatro nos salteamos todo lo otro y vemos si verdaderamente nos interesamos el uno al otro la construcción el amor recíproco como construcción curiosamente en ese caso la plataforma del enamoramiento vano puede saltearse y se puede ir pisando sobre ciertas prudencias y ver si el otro tal como es con sus otras partes verdaderamente me interesa porque el amor después ya no el enamoramiento se va a construir sobre una plataforma que por ahora dice yo te elijo ¿sabes? por más que tengas esto lo otro lo demás allá te elijo de un modo no alucinado te elijo porque tenés una singularidad que me hace hacer figura en vos porque el fondo son todos los demás son todas las demás realmente no me interesan todas esas demás me gustan me interesan hasta tus defectos y ¿sabes qué? me interesan hasta los defectos que provocás en mí con tu manera de ser no porque yo no los tenga me provocás cosas de mí que a mí no me gustan pero me interesa trabajar sobre eso y vos sos suficiente motivo para que yo trabaje sobre mi adicción a la excesiva puntualidad que a mí me gusta y la quiero seguir eligiendo pero bueno concedo flexibilizarme voy a flexibilizarme ante vos porque me interesa nuestro vínculo me gusta quién soy yo cuando estoy con vos me gusta quién soy yo cuando estoy con vos y eso no es un modo narcisista o sea que estoy hablando de algo ya más maduro en la edad que Laura tiene podemos percibir o vislumbrar que por el tipo de pregunta que hace está yendo hacia decir yo quiero un amor más maduro hay que ver si encuentra un buen otro con quien armar ese intento de otro tipo de amor creemos que vamos tras lo primero que es lo que además nos ha infectado la cabeza Hollywood algunos libros pero sobre todo las películas las novelas las novelas de amor nos han infectado la cabeza mal pero mal de verdad nos han hecho mucho daño porque vamos esperando que lo otro sea eso ni que hablar de los cuentos hasta los cuentos infantiles el punto empieza después de que el príncipe besó a la bella durmiente y ella despertó y lo vio a los ojos y vieron que eran uno para el otro y que habían nacido para encontrarse bueno y después cuando llegaron a casa y ella se sacó los zapatitos de cristal o no sé qué cuernos de la coronita y él amaneció con mal aliento ¿qué pasó después? y cuando tuvieron el primer crío y habían despedido al personal del reinado porque no los podían mantener porque se puso difícil la corona real ¿qué hicieron con los chicos cuando nacieron? él se ocupa de los chicos realmente y ella amanece toda la despeinada y con unas ojeras y la cara re hinchada todas las mañanas porque retiene líquidos ¿qué dice el príncipe de este asunto? príncipe y princesa ambas palabras significan principio yo quiero saber cómo es el fin yo quiero saber cómo es el medio mueren juntos mueren amándose cuando envejecen adoran la pancita de él ella y él la celulitis de la bella durmiente ama esa cola con celulitis porque cuando hay amor se ama todo eso se ama la vejez del otro se ama a esa persona singularísima de modo que bueno príncipe es el principio cuéntenme lo del medio y el final así que esa es la gran pregunta y esas partes del otro el otro la otra ¿está dispuesta si son partes inconvivibles a trabajar sobre eso? ¿o todo el tiempo dice yo soy así quererme así que está lindo eso quererme así esto soy toda yo pero la verdad es que si hay partes que son poco aceptables y poco decorosas para con el otro yo tengo el carácter este bueno si de ratos te grito pero vos tenés que saber yo tengo sangre tana en las venas no mamita no papito trabajá sobre tu sangre tana porque a mí no me importa a mí no me grita nadie así que esto acá es el límite entonces bueno si vamos a llevar adelante este vínculo vamos a tener que trabajar yo te diría que el amor al que aspira nuestra escuchante es un amor trabajado y lo otro no sucede espontáneamente es muy raro que suceda espontáneamente esa remisión de nuestras partes brutales o no sé a veces en que se notan más los gritos de de él en esta en esta construcción que la quedadez de ella ella siempre espera que le resuelvan los problemas ella siempre deja para después y pareciera ser que a ella ella no hace nada ella no provoca conflicto y además es posible que una persona sí ponga la causa en el afuera pero los dos están en problemas ahí hay dos partes opuestas que hay que ver cómo la trabajan cómo la reconcilian y el esfuerzo de ambas partes va a construir algo que posiblemente Rosita no se disuelva ni en vidas así que si quieres redondeo esta parte de la pregunta con algo que terminé de ver ayer salvo que quieras agregar algo Rosita entiendo porque bueno soy humana que hay un punto en el cual dos personas en un vínculo no se ponen de acuerdo y es en las diferencias exactamente es en las diferencias o sea el punto del amor va a ser estar habilitando el espacio de las diferencias no vamos a concordar en esto quizás jamás nos pasa con nuestros amigos también quizás jamás concordemos en ciertas cosas ideas por ejemplo con los amigos pueden ser ideas políticas religiosas posturas ante determinada cosa y decimos pero yo sigo eligiendo esta amiga porque es tanto lo que tiene y bueno a lo mejor alguna de las dos está equivocada y a veces está equivocada pero yo no voy a cambiar eso y me toma así como yo soy entonces por algo en algún momento se habla del amor como somos más que amigos bueno si con los amigos concordamos con las diferencias podemos amarnos aún en desacuerdos y cuando hay desacuerdos por ejemplo respecto de una tercera cosa suponete que fuera el dinero la crianza de los hijos bueno vamos a turnarnos para implementar el modelo de la realidad del otro y el mío a lo mejor hay que ir concordando una danza es una danza donde el otro se mueve entonces yo retrocedo ahora avanzo yo cuando uno ve una pareja que funciona ve una danza como él se ocupa de tales cosas o ella se da las cosas y ella otra porque no estamos hablando necesariamente de dos personas de distinto género es decir que bueno en todos los modelos en los que viene el amor para ejemplo es más fácil hablar de él y ella pero aplicaría a cualquier otra cosa decía fíjate vos ayer terminé de ver una película que es muy ríspida y el libro es muy ríspido pero como es un libro en base a una realidad que fue muy ríspida y la película está hecha en base a esa realidad miré la película así que cada uno verá si la quiere ver o seguir está en la plataforma más común que es Netflix se llama la película La gracia y coraje y es la historia de Ken y Treya Wilber brevemente Ken y Treya son personas reales Treya falleció y muere durante esta historia que es una historia de amor de amor de amor de unos pocos años porque ella muere ellos se enamoran a primer toque dice ella no a primera vista se tocaron y sintieron digamos yo creo que en este caso sí que se habían estado buscando porque lo que acontece es que la luna de miel transcurre internados los dos él acompañándolo acompañándola a ella porque ni bien están por salir a ella le encuentran un tumor un tumor que parece no serio pero termina siendo muy serio y toda la historia es acompañarla en ese caso a ella a atravesar su cáncer y entre entre los dos van escribiendo un diario es un diario gracias y coraje es un diario escrito por una pareja que atraviesa el enamoramiento pero de inmediato se instala el amor y en algún momento acontece la primer pelea y como él se alcoholiza porque no tolera más esa realidad pero es una historia de amor y lo que va sucediendo es la promesa de yo te voy a volver a encontrar te encontré esta vez y te voy a buscar y te voy a volver a encontrar él es budista y ella va tomando también esas ideas y bueno está la noción de la reencarnación yo diría más es un concepto una noción más que una creencia meramente entonces quiero volver con esta historia a la pregunta de Laura hay veces quizá como ese caso y tantos otros en que nos enamoramos del alma del otro de su esencia de su sí mismo de lo más profundo del otro luego se tienen que acomodar nuestras personalidades recíprocamente eso a lo mejor se puede y a veces no a veces no pero sí hay veces en que nos enamoramos al primer contacto del alma del otro pero tenemos que saber primero que eso puede ser una ilusión hormonal y no es tal fue una ilusión no más segundo pueden ser las dos cosas algo mero encantamiento más algo mucho más profundo y en el medio van a haber vendavales hasta ver si realmente hay algo más profundo que merezca merezca la pena más que nunca dicho el término seguir adelante y ver cómo se trabaja el vínculo y también necesitamos saber que hay otra variable así no sé trascendente transpersonal hay veces en que Rosita Laura nos encontramos con el otro nos enamoramos a primer toque a primera vista a primer olfato el encuentro era necesario en nuestra vida si querés a lo mejor hay algo así como un pacto prenatal de que vamos a encontrarnos pero lo que va a haber va a ser mucho dolor en ese vínculo mucho dolor en la modalidad que nos toque o sea que va a haber una muerte prematura como es este caso que te cuento que les cuento va a haber no sé que se descubre una adicción que el otro se vuelve loco que hay engaño que hay mentira que hay de todo pero para nuestra evolución debemos atravesar esa experiencia entonces hay una fuerte atracción porque lo que atrae en el otro es que es la persona indicada para esa experiencia de la cual a lo mejor sale luego el amor porque a veces lo que hay ponele esa infidelidad o lo que fuere y después acontece el amor y el vínculo puede seguir adelante pero otras veces dicho en argentino vamos a quedar hechos pelota rotos por todo el lado descocidos sin embargo esa experiencia es el yacimiento de donde vamos a tener que extraer oro a veces después a veces no durante pero esa experiencia va a tener una necesariedad y si esa necesariedad no existiera yo estoy inventando todo esto porque es como me resulta soportable creerlo lo que puedo decir por experiencia propia y ajena es que de esas enormes heridas del amor es de donde más he visto el amor de padres el amor de pareja de donde más he visto salir personas tremendamente luminosas que han cosechado sabiduría de eso y ahí está la disposición a que así sea así que bueno más o menos esto es lo que redondearía de esta pregunta tan intensa y profunda en su contenido ojalá haya abarcado algo de la respuesta que merece Rosita ¿redondeas vos? yo creo que si nosotros fuéramos capaces siendo jóvenes de ordenar todas nuestras piezas antes de comenzar un vínculo el mundo sería ideal uy sí por eso es más creíble un amor de la madurez no obstante te diría que es donde más prudencia puede haber hay una condición con la que tenemos que trabajar para esto que decís y es muy difícil condición lo sé por propia carne y por ver sufrir a personas y haber visto sufrir a pacientes cuando hacía práctica clínica que es necesitar desesperadamente pareja a cualquier edad es una muy peligrosa condición para encontrarla porque siempre que estamos necesitados de trabajo vamos a aceptar condiciones de trabajo que no las aceptaríamos bajo otra condición entonces nos pone en riesgo y en verdad lo que estamos necesitando no es pareja no es pareja necesitamos vivir plenamente eso sí lo necesitamos y creemos que el único medio es la pareja necesitamos tener viajes apasionantes y creemos que eso solo se puede en pareja pero no hay muchas otras maneras de ser plenos y la mejor condición como todo para conseguir algo y que sea saludable la elección es no tener la necesidad entonces ahí sí no necesito un socio para hacer este emprendimiento pero porque no lo necesito te digo que sí te digo que sí podemos hacer algo juntos donde sumimos habilidades y va a salir a lo mejor algo hermoso y como no lo necesito puedo ver más fácilmente que no no es ganancia no es conveniente me hace daño la verdad me hace más lío que beneficio prefiero que no quedemos amigos pero no así que bueno como se hace para no necesitar eso ups es otra columna y varias más Rosita así es gracias por esta pregunta tan intensa y tan profunda y tan hermosa y tan universal y gracias Rosita por estar allí a todo nuestro equipo y a nuestros escuchantes veo que es muy tarde o que se ha extendido mucho la columna así que redondeo aquí por mi parte gracias Virginia muchísimas gracias será hasta nuestro próximo encuentro hasta nuestro próximo encuentro que ya tendré computadora auriculares y todo lo demás genial tengo el tema que me pediste tengo el tema que me pediste sinceramente tuyo gracias 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 sinceramente tuyo ahí era gracias los que no lo saben búsquenlo hasta la próxima muchos cariños gracias gracias bien me quedo entonces para invitarlos aquellos que no han podido todavía contactarse con con mapas para la vida para plantear alguna temática en particular más 54 9 23 23 52 64 97 y hoy con la pregunta de Laura de quien nos enamoramos cuando nos enamoramos finalizamos después del abordaje de Virginia con mapas para la vida